La chama Alessandra Péndez debe ser de las pocas venezolanas que pasan sus días a todo dar. Ella está gozando en las Europas junto a unas amigas, entre ellas Fiorel Alzamora, con quien la hace linda en el restaurar Mancel en Marbella. ¡Muema! ¡Muema, muema, Perú! ¡Perú! ¡Muema, Venezuela! ¡Muema, Venezuela! Recordemos que la chama por pandemia retornó a vivir a Venezuela, pero a diferencia de sus compatriotas, ella no vio la de Caín. Todo lo contrario, hace unas semanas la vimos en la isla Cayo Sombrero, una zona rodeada de mar caribeño, donde la pasa de lo mejor. ¡Muema, Venezuela! ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Quizás esa lancha sea prestada o se la dieron para que la limpie. Solo ella lo sabe, pero bueno, nosotros queremos pensar que le barre contra bien en su OnlyFan, que debe de estar reventando de gente, pero la chama sabe cómo divertirse. Cuando se aburre de las mismas ya playaneras, ¡fuga para Tulum! Ella llegó a Sierra Charra seguro para quitarle su puesto de embajadora a su amiguis, a la que la echó con los peches, Macarena Gastaldo, hospedándose en el Hotel Nómade, que cuesta más de 400 cocos la noche, para luego meterse un cuergón, como lo saben hacer las embajadoras. Pero crucemos el charco y volvamos a España y olé, que Alexander el primer día llegó a Madrid visitando la Plaza Sibeles, pero su cuerpo latino pedía solcito, por eso se fue al club La Caban Beach, un lugar fichazo ubicado en el kilómetro 187 de la carretera de Cádiz, donde alquilar dos hamacas cuesta 90 euros y 110 euros la oferta, que incluye además dos mojitos. Pero como a la chama le gusta el mar de Málaga, recorrió junto a sus amigas el malecón de Puerto Banús, para subirse a este yate, al que no solo arribaron mujeres, sino que también el madurito de la Alzamora, junto a su batería avanzada en años. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué tal chama? ¿Cómo la hace linda por el mundo? Que escogió como otro de sus destinos, Ibiza. Pero hasta ahora no entendemos cómo la dejamos salir de nuestras fronteras, sin que antes nos diga el secreto para pasarla tan chévere. En fin, si el Barbón se lo dio, ¡disfrútalo, mi pana! ¡Gracias!